Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene el vídeo que muchos estaban esperando y pues vamos a jugar por primera vez la búsqueda de penny en esta cuenta tengo miedo la verdad porque bueno todavía no me siento fuerte ya estoy más fuerte que antes pero bueno todavía me falta poder y pues en la búsqueda de penny es donde realmente se demuestra tu poder porque aquí son niveles bastante difíciles a veces incluso me acuerdo que hemos llegado a ver niveles que son muy difíciles aunque estemos jugándolo en la dificultad de un solo jalapeño me acuerdo se los he dicho así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy espero no perder patéticamente contra los zombies del doctor zombie y pues ya quiero que salga la nueva actualización ya se los había dicho ya viene dentro de poco tal vez cuando vean este vídeo ya está la actualización y pues dice que quedan 5 días restantes para ganarme unas cuantas semillas de la chile fantasma así que vamos allá nivel número 1 primera vez jugando la búsqueda de penny y pasa esto a ver a por cierto este tengo bastante energía porque eso sí he estado entrando de vez en cuando a ver anuncios para conseguir joyas para conseguir monedas para conseguir combustible que esto pues viene súper bien agarras aquí le das ver anuncios y creo que puedes ver hasta 3 anuncios seguidos o si 3 anuncios seguidos que te dan pues 5 de combustible cada vez y se va almacenando por eso tengo 160 y pues podría tener más porque a veces se me olvida venga vamos a gastar unos 5 a ver si puedo pasarme unos cuantos niveles en este vídeo yo quisiera pasarme pues no sé todos los que haya pero vamos a ver si no es muy difícil a ver sobrevive al ataque zombie sobrevive y protege a las plantas en peligro uy las plantas en peligro ventaja antigravedad ventaja gran regadío ventaja el escudo de penny siempre es lo mejor no el escudo de penny creo que siempre es lo mejor pero esta es nueva ventaja hora de brillar dispersa una enredadera reluciente cada 35 segundos no está mal eh pero creo que la enredadera reluciente me la darían a nivel 1 y tampoco es muy buena que digamos eh así que pues jugamos así con el escudo de penny que vienen zombies chetadis no ya ya estamos muertos están viendo esto vienen zombies zeta corp eh zombies pescadores zombies mosquitos zombies eh niños con su papá pequeñito o sea el el están fuertes están muy fuertes los zombies y tengo miedo gente tengo mucho miedo vamos aquí a utilizarlo todo a ver que puedo utilizar de hecho estamos en la dificultad fácil no nos dan a la bruja vellana la bruja vellana pues para que ganemos fácilmente creo yo a ver aquí tendríamos ventaja si tuviéramos también la encantamenta y también la colipoder que la colipoder me la puedo comprar pero yo creo que sería para otro video gente para otro video así que por ahorita voy a ir así así si acaso la gotita para detenerlos a todos cuando se me pongan muy rudos otra cosa que mate realmente rápido ah ya sé la peluda si la peluda la acabamos de conseguir pues ya está la peluda esta la enredadera poderosa siempre en nuestro equipo siempre en nuestros corazones también esto bueno incluso quitaría quitaría yo esto y pondría esto ya está eh chetadísimos chetadísimos gente a por ellos creo que sí creo que podemos con esto con este nivel tal vez no pero tal vez sí me encanta que confianza tienes makoto lo sé tenemos confianza en nuestras plantitas aparte que bueno puede conseguir la enredadera poderosa a nivel 5 eh fue increíble porque a nivel 5 ya es otro nivel eh es bastante destructiva y aparte es muy bonita se recarga rápido eso es lo que quería decir se recarga rápido vamos a poner también más brujas avellanas para que nos ayuden aquí en el nivel más de estas cosas y adelante pues los lanzaguisantes adelante lanzaguisante adelante caminante bueno makotito por favor oye estás más tonto que de costumbre ya están eh podríamos utilizar esto ahí tenemos nuestro escudo ahí tenemos de todo ahí tenemos otro de estos bueno creo que lo tenemos eh lo tenemos hecho los zombies están hundidos literalmente están hundidísimos bueno makoto por favor pensaste que iba a ser difícil sí 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 pensé que iba a ser difícil esto ¿qué es eso? salió un pollo volando o algo así yo no sé que era eso a ver alguien se está riendo ojo que me metí a discord acabo de escuchar una risa de alguien a ver que se ría de nuevo cracks a ver no 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 ¿qué está pasando aquí? no ¿qué está pasando aquí? a ver voy a utilizar esto y a ver si me cargo a los zombies se los juro que hay un zombie volador eh un zombie volador no identificado de verdad no lo identifico y no me gusta no identificarlo cracks porque me da miedo me da miedo ese zombie a ver eh me voy a cargar aquí a todo miren ahí va de nuevo nutriente aquí nutriente acá un nutriente te saludará a ver la peluda otra vez la peluda increíble ahí va la peluda nos cargamos al papá al niño a todos eh que buen equipo grande makoto grande esto bueno no me lo esperaba eh no me esperaba pasármelo por lo menos en en fácil estamos en la dificultad de un jalapeño a ver lo podría intentar en la siguiente dificultad pero ¿para qué regarla? si lo estamos haciendo muy bien ¿para qué nos lo vamos a complicar más? de todas maneras gente aquí lo más importante aquí en la búsqueda de Penny lo más importante eh es cargar el ZPS aunque sea con con misiones de un jalapeño cargas el ZPS y desafías al Dr. Zombie y ganas muchas semillas así que eso es lo más importante ojo que me acabo de ganar al eh tres gemitas perfecto justo lo que quería eh bueno pues vamos al siguiente nivel igual primera dificultad y pues espero que no esté muy difícil aunque creo que el equipo que hicimos estaba diez de diez eh otra vez sobrevive al ataque zombie derrota a cien zombies en sesenta segundos lo podemos hacer cien zombies en sesenta segundos a ver igual aquí debemos de poner escudo de hay que jugar a ver con escudo de Penny nos defendemos a ver aquí tenemos plantas congelantes ¿no? no puedo utilizar productor de soles ah aquí no se utilizan productores de soles bueno a ver esperense un momento aquí aquí fácilmente podríamos creo que ganar creo si no vienen bufones creo que podríamos ganar con calabazas iluminadas con calabazas iluminadas con enredaderas candeleras con lanzalizantes de fuego cosas así a ver me la juego me la juego voy a poner todo eso que les estoy diciendo pero tal vez no sea la clave a ver voy a poner esto esto es que son plantas que no se queman creo la calabaza iluminada no estoy seguro pero yo diría que no se quema no debería de quemarse y pues voy a poner ya que estamos enredaderas poderosas porque son muy poderosas no se que mas poner gente no se que mas poner literalmente no se que mas poner una la peluda otra vez la peluda no la peluda no es que tenemos poquitos soles también hay que decirlo tenemos poquitos soles y pues ya esta con eso tenemos gente con eso tenemos para todo esto y mas las fresas podrían ser también clave pero creo que no creo que sería mas clave pues esto una uva de racimo y la peluda y ya esta o ah la bomba de arroz pegajosa si 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 esto si seria la clave la bomba de arroz pegajosa junto con quitamos la fresa la enredadera candelera ya esta a por ellos creo que así si hashtag así si creo que con esto si vamos a poder ganar gente no se preocupen por mi y pues a ver espera un momento a ver ponemos por aquí los lanzalizantes hasta atrás creo yo junto con las enredaderas poderosas es que no me va a alcanzar para todo el equipo que yo quiero gente no me va a alcanzar pero esto hubiera sido muy poderoso demasiado esto hubiera sido lo mas poderoso del lugar a ver de hecho lo puede ser lo puede ser con la enredadera poderosa me paso todo el juego de hecho y también arroz bomba pegajosa o podríamos poner no 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 unos cuantos arroces con enredadera con otro arroz y ya no me alcanza gente no me alcanza pero casi eh no no entonces no me conviene este equipo gente a ver voy a quitar pues la esta cosa y me lo guardo pues para otra cosa yo creo que así podemos yo creo que así podremos no si acaso unas cuantas calabazas iluminadas que también ataquen desde lejitos no a ver que serían dos dos de estas y bueno pues vamos allá a por ellos creo que podemos con esto y más a ver vienen los zombies vienen 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 con ganas a ver esos zombies se murieron con las petacerezas rapidísimo rapidísimo que da gusto a ver creo que las calabazas iluminadas fueron las cosas más absurdas que se me pudo haber ocurrido poner aquí no sé para qué las puse somos muy fuertes al parecer a ver están curando esa zombie y esa zombie casi casi llega esa zombie es muy fuerte bueno parece ser que el nivel fácil nos lo podemos pasar estoy viendo que no nos está costando mucho y eso me alegra la vida sinceramente que no nos cueste mucho a ver acabo de conseguir otro nutriente que voy a gastar pues creo que ya no es que no tampoco llegan muchos tampoco llegan extremadamente muchos zombies pero trato de cargarmelo rapidito para lograr el reto el reto de aquí de matarlo rápido a ver pues venga otro igual otro igual otro igual y no me los puedo cargar no me los cargo a ver por favor por favor que se complete el reto miren 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 es que los estoy matando que da gusto ya la esa tipa se va mejor se va dice yo me voy de aquí yo no quiero saber nada que makoto nos destruye pues si makoto nos destruye la vida y por ahí están escuchando a yumi maullar porque tiene hambre y hoy no hay para croquetas gente así que bueno no no es cierto ahorita ya le van a dar de comer a yumi y pues ya ganamos no aunque aquí pude haber hecho el reto si lo hubiera hecho bien gente pero bueno lo hicimos mal no se cuantos tenia que matar eh cuantos tenia que matar rápidamente y aquí en esta linea se me acaban de que le paso a mi calabaza iluminada las calabazas iluminadas se quedaron pasmadas se quedaron sin fuego ahí está ojo esa es una nueva animación que nunca antes yo había visto o si miren 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 se quedan como tontitas bueno hemos ganado no ganamos el reto gente pero miren aquí viene yumi a decir miau yumi di miau eh que grande yumi eres una 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 crack eres la mejor gatita del mundo es la mejor gatita del universo di miau 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 ve a comer córrele a ver bueno yumi ya me está pidiendo sus croquetas así que tal vez sea momento de terminar por aquí el video pero voy a jugarme otro nivel más a ver no eran tantos eh pensé que iba a ser más difícil bueno vamos a jugar otro otro más y tal vez haga una segunda parte es que se me va a olvidar gente se me va a olvidar y no lo voy a hacer pero tal vez haga una segunda parte pues enfrentándome al doctor zombie de aquí con con todo mi poder a ver vamos a poner de nuevo el escudo de penny jugamos y pues vamos contra estos zombies feos ojo que nos dan nos dan no nos dan de todo menos lo que queremos aquí nos están dando prácticamente las peores plantas que se les pudieron ocurrir a ver voy a mejorar el bocadragón por lo menos lo mejoramos pues para que haga algo de hecho tengo su sombrerito del bocadragón que es un bocadragón bombero y lo demás pues no puedo mejorarlo no puedo no puedo tengo al virasol si bien chetado y poco más si acaso de nuevo me me obligan ellos me obligan o podríamos poner peludas a ver las peludas podrían ser la clave aquí vale vamos a ver si si porque primero vamos a poner obviamente nueces pero es que está difícil gente esto si está más complicado que yumi pidiendo comida yumi no estés dando lata ahorita ahorita te doy que comer no te preocupes es que justamente es el momento en el que yumi come ahorita pero todavía no he terminado de grabar yumi espérame tantito que si no grabo no hay croquetas así que tú sabrás a ver voy a poner esto por aquí no no es cierto ese pollo pasa ese pollo no pasa lo intentó pero no pudo pasar yo pensé que si iba a pasar la nuez pero no no la pude escalar a ver nosotros seguimos poniendo esto por aquí seguimos poniendo nueces no 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 aquí creo que voy a tener que utilizar ya la peluda ahí va la peluda que se cargue todo esto y mucho más mientras seguimos poniendo virasoles ya yumi espérame tantito espérame tantito ahorita te doy de comer no te preocupes que hoy comes hoy se come mañana quien sabe pero hoy comes tranquila a ver yo te pongo aquí un virasol y pues aquí nos hace falta unos cuantos bocadragones más tal vez tal vez una peluda de estas a ver la nuez aguanta la nuez aguanta muchísimo pero tampoco tanto y también tenemos el escudo de penny pues para que para que nos ayude a ver que creo que lo pasamos rapidísimo gente a ver igual pongo velocidad esto ojo bueno increíble como destruye ahí un montón de zombies bueno tampoco tantos hay que decirlo se tenía que decir se dijo no 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 aquí algo algo me va a pasar algo feo no feísimo eso es de muy mal gusto el viejito está asqueroso el viejito está asqueroso se comió un virasol mío no que asco que asco se comió un virasol no 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 y que quieren que haga con eso si el viejito viene y salta y brinca y baila y mírenlo otra vez otra vez se come nuestro virasol no lo salvamos lo logramos salvar hemos salvado aquí y podríamos reforzar las las nueces no otra vez el viejito viejito pero es que no entiendes no entiende no entiende este viejito cracks a ver oleada final ya me dice que ya voy a poder con esto voy a poder con esto y mucho más y voy a poner por aquí esto otra cosa y otra peluda ahí va la peluda ahí va la peluda que no destruyó nada en esta ocasión creo que nuestra peluda se fue por otro lado a ver ahí está y ya casi casi ganamos yumi espérame un momento espérame un segundo espérame un segundo en lo que les echo esta otra cosa a los zombies y están muertos están muertísimos nos acaban de poner la musiquita de que ya ganamos y nos llevamos el objetivo extra completado así que venga yo creo que hasta aquí el video porque no había dado cuenta de la hora y es la hora de comer de yumi podríamos titular así el video yo creo que sí y sacar más visitas así que espero que les haya gustado espero que les haya gustado un montón este video ya saben si les gustó pueden dejar su supulento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y pues sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao un montón Gracias.